Y ahora, y yo he tenido más alegre que me levanten los brazos. Siempre levanten los brazos. Levanten las manos arriba. Hacemos solitas, hacemos solitas. Solitas, solitas. Vamos. Solitas. Ahora. Y ahora somos manchitas más alegre. ¡Dónde, dónde! ¡Dónde, dónde! ¡Dónde, dónde es surreal! ¡Hacemos brazos! ¡Dónde, dónde se arriba! ¡Y ahora se arriba a todos! ¡Cudo nos va a ser digno a todos! ¡Y ahora se arriba a todos! ¡Vamos. ¡Aquí está! el tema 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 del tema un poquito más adelante el tema el tema Angélica Pórez aquí está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La Mancha Más Alegre! ¡La Mancha Más Alegre! ¡La Mancha Más Alegre! ¡La Mancha Más Alegre! Cuando escuchemos al video y de la mejora fiesta todos tenemos que bailar los sombreros arriba ¡Todos sombreros arriba! ¡Sombreros arriba! ¡Sombreros arriba! ¡Sombreros arriba! ¡Sombreros arriba! ¡Todos sombreros arriba! ¡Todos sombreros arriba! ¡Todos podremos tener todo con el dinero del fondo! ¡Con el dinero arriba! ¡Lo vicino de la alegría internacional! ¡Aguien Ikeröme! ¡Con su nombre de gustos y humildes! ¡Sus deputados! Aunque un poquito chichineco, pero somos un hilo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Nos bajaron las guerras, los cerrados los pinches, los filados las costeras, pero en fin está la gente que tiene a sus rivales. ¡Dónde están los hinchas? ¡Se acuerdan los hinchas! ¡Aquí de los brazos, salen los hinchas! ¡Y ahora sí que le vengan a las mujeres que me preguntan en la salud! ¡Se acuerdan las mujeres con los brazos que van a ser! ¡Y al fin está el fin! 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 ¡A ver, ven! ¡Vamos a levantar las manos como verdaderos santiagueros! ¡¿Qué es?! ¡El que no levanta las manos no quita a su mamá! ¡Ya dice! ¡Los brazos arriba! 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 el vuelo con tu carna a ver el vacío, vacío, vamos a ver, a ver, a ver hay, a ver ay, a mi no me sale a mi no me sale hay que reche 10 por 10 a ver hace bien ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdanos a seguir difundiendo nuestra cultura! ¡Nuestros amor y nuestro! ¡Los Juancas no son solo democracia! ¡Los Juancas, los Juancas! ¡Suscríbete! 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 ¡Los Juancas no son ustedes! ¡Los Juancas! ¡Los Juancas! ¡Nuestrosmarket! ¡Los Juancas! Ahora tengo un jefe más, porque la nueva es la nueva, ¡Renuévanse! Aquí está la orquesta, la orquesta que está en el corazón de los peruanos, y la nueva es la Internacional Perú. ¡Arriba los pasitos! ¡Arriba! 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 ¡Fan claro! ¿Y dónde está la gente därita los peruanos? ¡Arribaos! ¡Gualcadericano! A mí quién me duele demasiado es Gualcadericano, por favor. Mi gente de Gualcadericano… ¡La tierra de Mercurio y Ayacucho, querido! Ayacucho me quiero mucho, donde mi corazón se hizo mi cucho. ¿Dónde está la gente? ¡Cañete! ¡Cañete! Un abrazo para Cañete. Yo me he 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 he. Un abrazo y un marzo muy alto para Cañete. Ay que rico caldo es. Ay que rico caldo es. Ay que rico caldo es. Just ¡Gracias por ver el video! ¿Dónde está mi chiquito Corky? ¡Eres el chico Corky! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Es la fe de interpacional de Santiago! ¡Angélica! ¡Angélica Gómez! ¡No te sabes que te desatribuyas! ¡Arriba la actividad! ¡Ay gente de Zapayanga! ¡Así es! ¡Zapayanga! ¡La tierra de Vigestina Cochaña! ¡Sinadrio! ¡Mi gente! ¡Miren si igual! ¡Arriba la casa de Zapayanga! ¡Dónde está la gente de Zapanga! ¡Dónde está! ¡Zapanga! A ver, a ver, a ver La gente linda del tempo Saca tu fin de cajas Ahí va mi barrio 3 de diciembre Woman Caja, chicos Volcario, Volcario La gente chica ¿Cómo se llama el barrio más pinuco de Volcario? ¿Ocopilla? La gente de Ocopilla En Ocopilla En Ocopilla la gente es muy amable En Ocopilla, cuando tú llegas Te abrazan, te tumban Mi querido amigo Ahora Ocopilla se ha convertido En una zona industrial Por empresas, por fábricas, por industrias Para mis amigos Los familia Cristóbal y Ocopilla Y un saludo también Para el señor al jefe del distrito Fíjense Don Alza Paico Don Alza Paico Y a toda su linda familia Víctor Santo de Santo Señoras y señores Se hace realidad Este gran aniversario La nueva internacional Pejón ¿Dónde está la marcha más alegría? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Nuevida no envía! ¡Qué ejercicio! ¡Vána Baúilla! ¡Vána Baúilla! ¡Vána Baú! ¡Eh! ¡Nichelito Knade! ¡Vána Baúilla! ¡Eh! 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 de primera voz y 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